Estamos aquí y mire, tremenda serenata que ha traído Tufiño para Jocelyn. Yo no sabía, Tufiño, ¿usted canta? ¿O va a intentar? Intentar, intentar, así. Tiene... Me salen los gallitos, me salen los gallos. Todo el tiempo. ¿Qué le va a cantar? Ahí vamos a ver, vamos a ver qué hacemos con los amigos. Vamos a ver qué hacemos con los amigos. ¿Usted qué cree? Hola, amigos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en la canción? ¿Cómo le va? Este, alma en los labios. Alma en los labios. Medardo Ángel Silva. Medardo Ángel Silva. ¿De quién? Medardo Ángel Silva. De Medardo Ángel Silva, entonces vamos a... Esa misma. ¿Se preparan? Vamos a ponerle, yo voy a poner por aquí... Listo. Bueno, pero tiene que decir unas palabras antes, pues. O sea, ella está esperando, hay otra vez que la agarran a golpe ahí. Nada, que espero que te guste este otro detalle. Y después de esta cancioncita va a haber otro detalle muy bonito, espero que te guste. Muy bien. Entonces, arrancamos. ¡Más! Cuando de nuestro amor la llama apasionada. Dentro de tu pecho, amante, contemple y extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. Lejos de tus pupilas, soy triste como un niño, que se duerme soñando en tu acento de arrullo. Que se duerme soñando en tu acento de arrullo. Increíble, Tufi, esta serenata que le has traído. Pero esto no queda aquí, porque por ahí se filtró la información de que tenías un tremendo regalo también. Ah, pero eso después, eso es después. Vamos a ver, voy a ver si canto un poquito. Ah, ahorita ya. Así nomás. Así nomás, pues. Ya. ¿Qué, qué, Maddy, cómo quiere? ¿Con otra? Otra canción, sí. ¿Otra canción? ¿Cuál, cuál? El aguacate y son precios. Esa sí, ahí va. Mira ese puño. Ellos saben, ellos saben. Esto es, pero hasta, míralo. Hasta huevomán anda ahí. Ahí va. Imagínate que tú. Vaya. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto, mi ilusión, tú eres mi amor. Vaya, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto, mi ilusión, ven a calmar tus males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre yo por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre yo por tu pasión. Muy bien. ¡Eso! ¡Vaya! Se la sabe. Cállate un poquito de ella, ¿ya? Sí. No voy a... Tú, tú sí te sabes la canción. Sí, pero tú. Espérense un momento, chicos, por favor. Claro, esto es como, esta es la banca pública, está aquí la pérgola en el Parque de las Iguanas. ¿Ah? Ya se perdonó, me la sé. Muy bien. Bueno, ha llegado el momento de darle el regalo, entonces. ¿Qué tiene...? No. No, 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 espérenme, no, espérenme, no, espérenme, no, espérenme. Déjenme dar la cuenta, que yo he pensado que nunca hay que darle espalda a la mano. Es un anillo súper grande. ¿Qué? ¿Estás seguro que le quiere entregar eso hoy, Tufina? Pero tan rápido le va a entregar. Todo el momento que la he visto, he pasado con ella, creo que se merece esto. ¿Ah? Me tiene nerviosa. Ay, Dios mío. Segura. Es el momento, Tufiño. Y... Es un cintillo... Es un cintillo naranja, pero si ella es de la selección de Maraví, ¿cómo...? ¿Cómo es esto? Que se lo ponga, se lo... No, no. ¿Qué es lo que está pasando? Producción no entiendo nada. Tiene un cintillo naranja, le está entregando... ...Tufiño. Claro, Tufiño. La peluca, la peluca. ¿Sabes qué? No, señor, la voz tiene que explicarme esto porque... Claro. Por supuesto que le voy a explicar. Ámbar Montenegro se fue a Perú. Y Jocelyn tiene la oportunidad de jugar en el equipo naranja. Va a estar temporalmente en el equipo naranja. Así es, Eduardo. Tienen dos bajas. Tienen Sheikon, tiene Ámbar. Y va a tener esa gran oportunidad. Pero qué tremenda oportunidad que vas a tener de lucirte. Tiene que ganarse en la camiseta. Jocelyn, entender la importancia de esto. Es la primera de la selección de Maraví que va a tener, obviamente, esa opción de poder competir por un equipo, por una camiseta, por dos naranjas. Y qué mejor que de la mano de Tufi. Ay, no sé de qué decir. Estoy súper nerviosa, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias por esta bonita serenata. Mientras cantaba, le confesaba que nunca nadie me había así traído serenata en vivo. Fue algo súper bonito. Y estoy súper feliz, imagínate. Vine acá con un propósito, que era estar en los equipos principales. Un beso. Un beso. Muy bien. Bueno, estamos contigo, Dome. Nosotros nos quedamos aquí cantando un poco más. Vamos. Tú eres.